Si no, se puede llevar a cabo un contrato con una empresa especializada para hacer un trabajo de extracción, pero el litio es de la nación. Se está ya buscando la reglamentación en ese sentido y aun cuando nos lleve tiempo lo que queremos es que este mineral estratégico sea en beneficio del pueblo de México. Gracias.